La ciudad de Tianjin en el norte de China se prepara para acoger un importante encuentro económico. Este martes se inaugura una nueva edición de la reunión anual de los nuevos campeones, cumbre conocido como el Davos de verano. El tema de la reunión de este año es dar forma a las sociedades innovadoras en la cuarta revolución industrial. Por ello los debates girarán en torno a las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas o la medicina de precisión. El foro también se centrará en asuntos clave de actualidad, incluidos los últimos desarrollos en el comercio global. Todo ello sin olvidar el rápido crecimiento de China. En otras cuestiones, Tianjin acogerá discusiones de alto nivel sobre la construcción de la iniciativa china de la franja y la ruta y la apertura de los mercados financieros de China.